Antes de comenzar, solamente quiero decir que ahorita estamos en el reto Ravana 2016 de 7 días. Estoy sorteando un iPhone 7 y también una GoPro Hero 5. Y si quieren participar y saber todos esos detalles, se los dejo en la descripción de este video, ¿ok? Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Estoy aquí con mi madre, querida. Y por fin, mamá, muchas gracias por venir aquí a compartir con nosotros. He tenido muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. He tenido muchas ganas de hacer este video contigo porque es algo que muchos de ustedes me han preguntado. Y yo en enero de este año hice un video de tu transformación. Que ya llevabas 3, 4 meses, que llevabas una dieta crudivegana, vegana. Estabas bajando mucho de peso. A través de todo este año 2016 has seguido y seguido y seguido bajando de peso, mejorando tu salud, tu estilo de vida. Te ves increíble. Gracias. Y pues... Me siento con mucha energía. Te ves súper bien. Y se siente tu energía diferente también. O sea, eres otra persona totalmente diferente. La verdad que sí. Hace un año, tú eras una persona totalmente diferente. Tenía más de 30 libras de más y me sentía muy cansada. Con mucho agotamiento. Los ojos siempre los traía como hinchados. Sí. Entré en un proceso de la edad, premenopausia. Mis hormonas se me empezaron a bajar, luego la alta presión. Y empecé a ir al doctor, que es la alta presión. Me atendí, pero no me había atendido a las hormonas. Ay, cansada, me sentía siempre. Sí. Que te cansas de confort, ¿no? Sí. Y de repente dije, pues voy a intentar tu detox. Por tres meses empecé a comer como el 80% crudivegano. Sí. Y luego lo vegano era avena y sopitas de lentejas. Sí. Y ya les he compartido cómo fue que bajé de peso en este detox. Porque 100% crudivegano no pude. Entonces, lo que hacía es que, ahí luego también era invierno. Sí. Me comía una avenita en la mañana con plátano. Me comía una ensalada gigante. Todas las ensaladas que tú haces, así, era nada de animal. Sí. Y una sopita de lentejas, o una sopita de chícharos, o de frijol. Y luego en la noche me cenaba manzana con otro plátano, unas almendritas. Y así me la llevé por tres meses. Entonces, algo que me acuerdo yo que me dijiste es que tú antes, o sea, hace más de un año, tú tuviste una visión. Que te viste a ti así de delgada como estoy yo. O sea, como que sintiéndote bien, con energía, aparte de bajar de peso, o sea, saludable. Y que tú dijiste que yo así voy a estar, que tuviste esa visión. Sí, ¿te acuerdas? Y lo declaró, lo declaraste. Sí, yo tuve una visión y clarito me vi casi como tú de delgada. Y yo supe en mi corazón, dije yo, yo sé que voy a llegar a estar muy delgada otra vez. No sé cómo, no sé cómo va a ser, pero yo lo sabía. Y sabía que iba a estar casi como tú. Por eso estoy casi como tú, somos casi la misma talla. Somos la misma talla. El otro día yo estaba tomando fotos para mi libro, estaba en su casa. Y de repente como que, ay, no me gustaba toda la ropa que yo traía. Y yo, bueno, pues a ver, voy a ir al clóset de mi mamá a ver si encuentro algo. No, o sea, toda la ropa me encantó. O sea, mi mamá, yo qué, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero este clóset. Y ya me empiezo a probar las cosas. Todo me quedó perfecto. Perfecto, perfecto. Y me emocioné muchísimo, muchísimo por ti, la verdad. Y aparte que siempre tuvimos el mismo gusto. Sí. Este blusa yo la tengo. O sea, tenemos el mismo gusto. Seguido nos pasa que me dice, yo me compré esto también. O sea, me lo ven una foto y me dice también me lo compré. El setercito blanco de lo, yo también me lo compré. Sí, sí, sí. Y este, pues la verdad, como que me hace muy feliz por ti. Y yo sé que, pues, muchas personas me han preguntado porque tal vez, pues, hacen mis retos. O quieren seguir una dieta cruda y vegana y vegana para bajar de peso. Y sí, eso es importante. Pero más que nada, yo siento que tú te sanaste. Que eso es algo que también te ayudó mucho porque tú siempre estabas tomando pastillas. Le decía a tu papá, parezco el doctor Chapatini con mi bolsita de pastillas. Sí. Por si esto, por si lo otro. Claro. Ya no ando ni con pastillas. Sí. Ni nada. Eso, la sabe y la fue la que me ayudó lo que es este colitis. Y no, me he sentido muy bien. Te digo, tres meses hice esa alimentación. Sí. Y bajé como 30 libras. Y luego seguí bajando, pero ya estoy como compacta, hago pesas. Sí. Y he seguido bajando porque en realidad mi estómago ya se me hizo chico. Sí, ajá. Y es lo que muchas personas me preguntan. ¿Qué es tu régimen ahorita alimenticio? ¿Qué comes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Qué es como ahora tú ya lo adaptaste a tu manera de comer normal? Bueno, yo no soy vegana. Como yo banquita y ahorita ya como de todo, pero como pocas cantidades. Sí. Me desayuno dos huevos con dos, un jamón o dos jamones. Ajá, dos jamones. Ajá. Dos huevos y dos pan. Sí. A veces lo hago en sauges porque hago pesas, entonces es para el músculo. A veces en la mañana me hago mi licuado de proteína con un plato. Antes de irme al gimnasio, ya regreso y lo voy a dejar pasar unas dos horas, ya me hago mi desayuno. Ajá. Y ya como a las dos, tres horas, a lo mejor me como un yogur si tengo hambre. Y ya como a las otras tres horas ya como, pero ya como poco, pues ya no como tanto. Ajá. Sí, es que antes comías pues cantidades. No, 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 cantidades muy grandes. O sea, todavía te comes tus tortillitas y todo, pero ya no te comes cinco tortillas. No, no, por ejemplo, me como la mitad de un platillo porque ya me lleno. Sí. Entonces lo que hacemos, tu papá y yo, es que pedimos una orden de instalada con pasta. Ajá. Y a la mitad. También, o sea, te das tus antojitos de vez en cuando. Sí, muy de vez, casi ya no como muchos postres. Ajá. No. Y como para la cena, ¿qué es algo que te gusta cenar? Cena, un puñito de almendritas y me gusta mucho un yogur. Ya sé que es muy malo la lactosa, pero me gusta mucho. Te como mi yogurcito en las noches. O una manzana. Ah, ok. Con quesito. Ah, sí. Bien rica también. Parto más manzanas. Ajá. O con peanut butter. Sí. Y eso no cenamos. Y como entre comidas y así, ¿qué te gusta comer? Si te da hambre o algo así. Si me da hambre, pues almendritas es lo que casi siempre me como. Ah, ok. No está bien. Sí, un plátano que agarre rápido o algo. Siempre ando ocupada así mucho. ¿Pero sientes que te estás restringiendo en tu manera de comer? No. O te sientes satisfecha, te sientes bien. Satisfecha. Me cambió mi metabolismo. Eso de querer todo el día que tenía hambre, se me quitó. ¿Cómo? Por necesidad, por salud. Y también sientes que el adoptar una, como el detox que hiciste al principio te ayudó a que ahora, porque me estabas diciendo el otro día que casi la mayor parte de tu dieta es como medio vegetariana, o sea, no comes tanta carne roja, ni pollo. No, casi no como animal, no se me antoja tanto. La mayor parte de mi alimentación es vegana, vegana, vegetariana, porque sí como panesito. Ya las porciones son más chicas. Sí, más chicas, pero sí, este, el animal casi ya no es, se me cae de peso. Sí, pero te ves muy bien. Y por favor, les tengo que enseñar. Voy a agarrar la cámara para enseñarte, por favor. Claro que sí, para que nos vean cómo nos vemos las dos. No, te voy a enseñar a ti, a ver. Y ahorita estábamos viendo tus Levi's y estaban todos, mi mamá llegó a ser... Llegué a ser talla 30 de mis Levi's. Sí. Y casi talla 10 llegué a comprar. Ahora talla 25, 24. Sí, ya somos la misma talla de pantalón. Somos la misma talla, me siento muy bien, nada, ya no tengo... Siempre estabas inflamada también. Siempre estabas inflamada. Sí, siempre estabas inflamada. Ya no, ya me inflamo de mi estómago. Tengo mucha energía. Sí. Tengo 49 años y tengo la energía como de... Como, mira. Me siento muy bien y pues quiero motivar a todas estas mujeres hermosas, preciosas, por dentro y por fuera, que se motiven a hacer un detox. Las invito a que se motiven a sanar su cuerpo con este detox, que es buenísimo, creo mucho en él. A mí me sanó, me sanó. Y ahorita me siento muy bien, me ayudó a que mi estómago se me hiciera chico, me regresó mi energía. Sí. Me siento más contenta, más confiada, más contenta conmigo misma, con mi ropa, ya me motivo para ir a las tiendas. Ya hasta te gusta ya arreglarte más. Ajá. Siempre buscaba brusas para taparme. Sí. Baja, la pancita, ¿no? Y ahora ya no, ya me motivó a comprarme mis cintitos. Sí. Se siente uno muy bien, sobre todo la salud. Sí. No tengo colesterol, no tengo... No, no, nada. Me he sacado mis exámenes y salgo perfecto. Ay, pues muchas gracias, mamá. Muchas, muchas gracias por compartir. Sí. Sí, ha sido de mucha motivación tu alimentación que tú haces y que promueves y la verdad que eso a mí me motivó mucho y me funcionó. Sí, te funcionó. Sí, yo creo que ahorita peso como unas 112 libras. ¡Guau! Tienes que pesar 150 libras. ¡Eh! ¡Guau! O sea, qué más... 40 libras. Yo casi 40 libras. Sí. ¡Eh! ¡Qué increíble! Pues felicidades, mamá. Felicidades. Y muchas gracias por compartir. Te quiero muchísimo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Te amo. Eres inspiración. Eres de motivación para, pues para mí, para nuestra familia, pero para, pues el mundo entero. Para todas las personas que te siguen. Sí, quiero motivar a todas esas mujeres que tienen 49 años o más, como a mi edad, ¿verdad? No se desanimen. Sí, se pueden adelgazar. Con esta alimentación sana. Sí, para todas las... ¡Ay, hermosa! Estás emocionada. Yo también me siento muy, muy orgullosa de ti. Yo también, mi amor. Ay, mamá. Te amo mucho. Yo también te amo mucho, mi amor. Y esta alimentación, la verdad que... Son lágrimas de gozo. Sí, son lágrimas. De gozo, de felicidad. Sí, es un estilo de vida. O sea, no es una dieta, es un estilo de vida. Y pues yo estoy súper agradecida con todos ustedes también. Me encanta leer sus mensajes. Y tantos de ustedes también que al adoptar esta dieta, al hacer mis retos, mis detoxes, se benefician tanto y bajan tanto de peso también. Así que si ustedes también son un caso como mi mamá y les han ayudado, por favor, comenten aquí abajo y compartan con todos sus experiencias. Ya sea aunque tal vez nada más se toman un licuado y sienten la diferencia. De verdad es que la alimentación te cambia todo. Pero la actitud es muy importante también porque mi mamá siempre ha tenido súper buena actitud. Y la salud, sí, la salud también te ayuda a tener una buena actitud, te sientes bien. Y claro, siempre he sido echada para adelante, ¿no? De buena actitud. Aunque me sentía mal arrastrando el cuerpo, pero ay, salía con una buena actitud. Sí, y te vas a la montaña. Uy, pero tú sabes cómo me sentí, decía yo, ay, ando arrastrando el cuerpo. No, y no eras la Giovanna, o sea, toda nuestra familia decimos, o sea, no, o sea, está, y ahora ya que ya regresas, o sea, ya regresas, ya regresas. Sí, y a ser contenta, alegre, con mucha energía. Pues ya tienes energía ya. Tengo mi energía. Sí, joven. Eso. Te regresó la juventud. Eso. I'm back. Sí. I'm back. Así que, amigos, si tienen alguna otra pregunta para mi mamá, por favor, déjennosla saber aquí en los comentarios abajo. Ya hemos hecho también alguna rutina. Sí, pues vamos a seguir haciendo videos para ustedes, pero si tienen alguna sugerencia, es súper bienvenida. Este video viene perfecto porque ahorita estamos en el reto Ravana 2016. Ahorita estamos en un reto de 7 días veganos. Si quieren participar, participan en el reto y participan en la rifa del iPhone 7 y la GoPro 5 en el sorteo. Lo pueden hacer suscribiéndose a mi página, internet, ravanna.com, y les voy a dejar todos los detalles aquí abajo también. No olviden suscribirse, darle like, pueden seguir a mi mamá y ver más de sus fotos en su Instagram, Giovanna Catalina, es su Instagram. Y pues aquí los veo en el siguiente video, me encuentran en Instagram. Estoy subiendo los planes alimenticios diarios de este reto, así que vayan a mi Instagram y véanlo todo ahí y también en Facebook también. Los quiero mucho, les mando a todos un súper abrazo brutal y los vemos en el siguiente video. Bye.